Soy Javier Tobías, arquitecto en el área de energía y personas. En el área trabajamos tanto ayudando a familias en situación de vulnerabilidad, hogares en situación de vulnerabilidad, a que mejoren sus hábitos de eficiencia energética, como hacer algunas pequeñas obras de rehabilitación o algunos pequeños kits, mejorar las bombillas que utilizan, dar algunos burletes para que no entre aire por las ventanas y las puertas, etcétera. Y personalmente me parece muy importante el papel que realizamos como ecodes, como un agente intermedio entre la administración pública, las empresas, quizás actores de la sociedad civil más combativos, un papel que podemos tener de diálogo intermedio y podiendo formar espacios de coalición que permitan de verdad hacer un cambio en la economía hacia una economía verde como es necesario. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!